Propiedades, beneficios, vitaminas, proteínas y aminoácidos del salmón Propiedades del salmón Entre los alimentos de la categoría de los pescados y derivados que tenemos disponibles entre los alimentos en nuestra tienda o supermercado habitual, se encuentra el salmón. Este alimento, pertenece al grupo de los pescado azul. A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, propiedades y beneficios que aporta el salmón a tu organismo, así como la cantidad de cada uno de sus principales nutrientes. Los beneficios que el salmón aporta a nuestra salud van desde el fortalecimiento de los músculos y del corazón a la reducción de las probabilidades en el desarrollo de algunas enfermedades. Los estudios han demostrado que el consumo del salmón rico en ácidos grasos puede ayudarnos a vivir más tiempo y estar más sanos durante este tiempo. Los beneficios que el salmón aporta a nuestra salud son demasiado numerosos como para ignorarlos. Es un alimento tremendamente rico en ácidos, minerales y vitaminas que nos pueden ayudar a luchar contra diversas enfermedades. Así que si comer salmón al horno, a la plancha o simplemente crudo puede convertirse en una poderosa adición a un estilo de vida saludable. Beneficioso para el tejido muscular La proteína de salmón es fácil para la gente para digerir y absorber por nuestro cuerpo. El salmón no contiene sustancias que causan cáncer, a diferencia de otras fuentes de proteínas. Las proteínas que también se denominan aminoácidos, son vitales para la salud de todo nuestro organismo. El beneficio principal que nos aporta el salmón es una excelente fuente de grasa buena o de ácidos grasos omega, 3 los ácidos grasos. En el salmón también encontramos vitaminas A, B, y D, así como minerales como el calcio, el hierro, el fósforo y el selenio. Salud del corazón Los ácidos grasos omega, 3 mencionados anteriormente y presentes en el salmón ayudan a reducir el colesterol. Por lo general, los médicos recomiendan la inclusión de este pescado en la dieta después de haber sufrido un ataque al corazón con la finalidad de rebajar el colesterol malo, el DL, y los triglicéridos. Al mismo tiempo que el salmón reduce el colesterol malo, eleva el nivel de colesterol bueno, HDL. El salmón también puede ayudar a reparar daños del corazón y fortalecer los músculos de este. El salmón ayuda a bajar la presión sanguínea e incluso a prevenir el endurecimiento de las arterias, hecho que reduce las probabilidades de sufrir un ataque al corazón. Beneficios para el cerebro y los nervios Los ácidos grasos omega, 3 ayudan a tu cerebro a funcionar mejor, ya que mejoran tu memoria. En combinación con las vitaminas A y D, los aminoácidos y los ácidos de selenio también protegen tu sistema nervioso de los efectos de deterioro causados por el envejecimiento. Este pescado también funciona como un antidepresivo natural. Las enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson son dos de los mayores temores que la gente tiene a medida que se hace mayor. Se ha demostrado que el consumo de salmón reduce el riesgo de desarrollar estas enfermedades. Los ácidos omega, 3 también ayudan a prevenir los coágulos sanguíneos, disminuyendo así las probabilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares. Beneficios diversos Entre los beneficios de comer salmón también podemos incluir la aceleración de tu metabolismo. Esto facilita tu tasa de absorción de azúcar, disminuyendo así, tu nivel de azúcar en la sangre. A su vez, también reduce tu riesgo de desarrollar diabetes. Los ácidos grasos omega, 3 y los aminoácidos ayudan a prevenir la degeneración macular. Esta es una condición médica relacionada con la edad que afecta a las personas mayores y que te puede provocar daños y pérdidas de visión. Si quieres un cabello, unos ojos y una piel brillantes y saludables, comer salmón te va a ayudar. Los ácidos grasos omega, 3 y el selenio del salmón ayudan en esta labor. 110 gramos de salmón silvestre te proporciona la cantidad diaria completa requerida de vitamina D. Esa misma cantidad de salmón también te ofrece más de la mitad de la vitamina B12, niacina y selenio que necesitas diariamente. Además, en tan solo 110 gramos de salmón tienes casi 30 gramos de proteínas. Eso es más de la mitad de la cantidad recomendada diaria por la administración de alimentos y medicamentos. Nutrientes del salmón. El salmón es un alimento rico en vitamina D ya que 100 gramos de este pescado contienen 9.88 microgramos de vitamina D. Este alimento también tiene una alta cantidad de vitamina B6. La cantidad de vitamina B6 que tiene es de 0,73 miligramos por cada 100 gramos. Con una cantidad de 13.17 microgramos por cada 100 gramos, el salmón también es también uno de los alimentos con más vitamina B3. Entre las propiedades nutricionales del salmón cabe destacar que tiene los siguientes nutrientes. 0,84 miligramos de hierro, 20,62 gramos de proteínas, 20.52 miligramos de calcio, 336 miligramos de potasio, 28,32 miligramos de yodo, 0,72 miligramos de zinc, 25,80 miligramos de magnesio, 59 miligramos de sodio, 13.30 microgramos de vitamina A, 0.20 miligramos de vitamina B1, 0,15 miligramos de vitamina B2, 1 microgramo. De vitamina B5, 7,40 microgramos de vitamina B7, 22,45 microgramos. De vitamina B9, 3,93 microgramos de vitamina B12, 2.02 miligramos de vitamina E, 0.40 microgramos de vitamina K, 253 miligramos de fósforo, 191 kilocalorías, 48,10 miligramos de colesterol, 12.10 gramos de grasa y 170 miligramos de purinas. Beneficios del salmón. El alto contenido de vitamina B3 del salmón, hace que sea un alimento beneficioso para el sistema circulatorio. Además, la vitamina B3 o niacina puede ayudar a reducir el colesterol. Por su alto contenido en vitamina B3, este pescado es recomendable para combatir enfermedades como la diabetes, la artritis o el tinnitus. La abundancia de vitamina B6, presente en el salmón y también conocida como piridoxina hace que este alimento sea muy recomendable en casos de diabetes, depresión y asma. Además, la vitamina B6 este pescado ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, puede reducir los síntomas del túnel carpiano e incluso puede ayudar en la lucha contra el cáncer. Su alta cantidad de vitamina D del salmón hace que el consumo de este pescado sea recomendable para fortalecer la piel y los huesos. Además, el consumo de alimentos con vitamina D ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer. Tabla de información nutricional del salmón. A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes del salmón así como una lista de enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales del salmón. En ellas se incluyen sus principales nutrientes así como la proporción de cada uno. Calorías. 191 kilocalorías. Grasa. 12.10 gramos. Colesterol. 48.10 miligramos. Sodio. 59 miligramos. Carbohidratos. 0.0 gramos. Fiba. 0 gramos. Azúcares. 0 gramos. Proteínas. 20.62 gramos. Vitamina A. 13.30 microgramos. Vitamina C. 0 miligramos. Vitamina B12. 3.93 microgramos. Calcio. 20.52 miligramos. Hierro. 0.84 miligramos. Vitamina B3. 13.17 miligramos. Proteínas del salmón. La cantidad de proteínas del salmón, es de 20.62 gramos por cada 100 gramos. Las proteínas que tiene el salmón, se usan en nuestro organismo para crear nuevas células. Responsables de construir tejidos, como los de nuestra masa muscular, y regular los fluidos del organismo entre otras funciones. Aminoácidos del salmón. A continuación se muestran la cantidad de aminoácidos del salmón, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de los pescado azul. Estos aminoácidos se combinan para formar proteínas. Las proteínas del salmón son usadas por nuestro organismo para formar nuestros músculos y también son necesarias para mantener nuestra masa muscular. La cantidad de aminoácidos que muestra la tabla siguiente corresponde a 100 gramos de salmón. Ácido aspartico. 1.982 miligramos. Leucina. 1.581 miligramos. Ácido glutámico. 2.884 miligramos. Lisina. 1.804 miligramos. Alanina. 1.491 miligramos. Metionina. 625 miligramos. Arginina. 1.188 miligramos. Prolina. 893 miligramos. Cistina. 259 miligramos. Serina. 902 miligramos. Fenilalanina. 813 miligramos. Tirosina. 643 miligramos. Glicina. 1.455 miligramos. Treonina. 991 miligramos. Hidroxiprolina. 0 miligramos. Triptófano. 232 miligramos. Istidina. 589 miligramos. Balina. 1.241 miligramos. Isoleucina. 1.036 miligramos. 2.036 miligramos. 2.036 miligramos. 2.036 miligramos. 3.036 miligramos. 3.036 miligramos. 3.036 miligramos. 4.036 miligramos. 5.036 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 miligramos. Gracias por ver el video.